Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad y continuamos esta serie de guacamili, nos la llevamos bastante bien, como pueden ver soy el Brody Jorge Campos, vamos bastante chido, ay cabrón, vámonos ya, ay que pende me caí, que tonto, según yo no te iba a enfrentar pero me valió madre y dije pues cómo no, cómo no, vaya que sí, aquí nos rifamos, somos hombres o payasos, no, vamos a llegar aquí, caballos, esto ya sé cómo bajar, vamos a sacarlos de su, de su zona de confort, salte, salte mi hija, salte, chuplantita, no, como podemos ver allá, por lo que puede ser, lo que puedo identificar como el sujetín de Castlevania, vámonos vámonos, vámonos, sí está peleando con uno, este, hijo de su bicho madre, ya no, vámonos, sálcanse de ahí caballos, aunque ahí parece más un luchadorcito, qué chido, es lo que te decía, este juego está lleno de referencias por todos lados, algunas las voy a pillar, otras no, otras se me van a ir horriblemente, mirá, ah, por cierto, ya me puedo hacer baloncito, mirá, cómo no, cómo no, upa, ay, ay, baloncito, ahí está, jala, a mí me gané un pedacito de corazón, jalar esa madre, a ver, vamos a ver, cómo no, si parece tan, las palancas están hechas para jalarse, no, ay, 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 qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, no sé, no sé, pero yo voy a, no sé, qué es eso, qué está pasando, espérame, pero qué se abrió, qué chingados, a rayos, no sé qué se abrió, ni idea, tan falta que sea necesario ese pedo, hola, qué buen pedo, ya tengo una, quién sabe por qué eres esa madre, al rato lo checamos, vértebra, otro conquistador, de una vez abriendo todo, aprovechando el golpe, no, ahí nos vemos, ahí nos vemos, que aquí espantan, más poder, tenemos un pedacito de la calaverita, adiós, ay, joder, de tu madre, ah, pues que también esos pinches poderes se queden en el otro mundo, qué, andan aquí chingando, oh, oh, vámonos, ahí nos vemos, ahí se los encargo, hola, cómo estás, mi amigo, tú también, venga, no hay problema, yo voy derecho, no me quito, eh, si me pegas, me desquito, mijo, qué onda, aquí qué sirven, o qué, estamos preparando una gran fiesta para sus amigos, qué buena onda, al rato me invitan, saquen acá el, el alipuz, ah, mira, aquí es donde empezó el maldito juego, qué buena onda, quiero entrar porque luego hay tesoritos, ah, pobre chita, qué pasa, cuando estaba viva vivía en esta casa, ah, demonios, una niña fantasma, ay, qué loco, ah, ya me acordé de dónde está tu, al rato te lo consigo, hija, al rato te lo consigo, mames, qué bueno, qué bueno se ve ese luchador, está buenísimo el cabrón, a ver, un poco, estos huevitos como me hacen ir una y otra vez, a todos lados, a verte, es que un chingadazo, oh, oh, me estoy adentrando muy cabrón en algo que no conozco, en algo que no estoy, a ver, ah, ya llegué, ya llegué, qué pasó, mija, qué pasa, estoy en la cabeza, qué andan con tus desmadres, hija, ajá, ajá, está despechada nada más, todos podemos sentirnos solos en algún momento, no crees, luchador, necesitas un poco de ternura, de emoción, de excitación, no, estoy bien, estoy bien, tranquila, sí, estoy leve, vete, por fin, se arman los chingadazos, cómo no, venga, venga, qué anda, cómo está el tal, hija de tu madre, qué es eso, te puedo jugar, yo voy a jugar, ahí voy, si le ando acomodando sus buenos golpecitos, rayos, oye, ay, no tiene que caer el suelo, ay, cabrón, avísenme, avísenme, ay, pendejo, avísenme, ay, vértebra, está cabrón esta, si es la llorona, huevo, me acuerdo, estaba como muy tranquilo el desmadre, y de repente se me puso loquita, ahí está, ahí voy, ahí voy, ahí está, 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 cabezazo del mal, super combo, cabezazo del mal, claro que sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí a cambio, aquí no hay problema, chingo, su madre, ay, ya la había agarrado, qué bueno, ay, qué tonto, qué tonto, me estoy viendo, me estoy viendo a mater, estoy viendo lo que está pasando, y la cago, vámonos, ay, ay, su pinche, ay, su madre, cabezazo del mal, ay, ahí valió madre, fue directo el cabezazo, vamos, 8 hits, cómo no, ah, mira, ya casi le metí a más, ah, qué tonto, y ya no le di, no, espérate, ¿dónde está? ah, todavía no acabo contigo, ay, ay, no está, no, 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 qué es eso, qué es eso, ay, no, 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 ay, ay, hijo de tu madre, qué feo en darle cortando, pero, ay, 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 no, no, ay, ay, hijo de tu madre, ya te metes, ¡No, no, no! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no me pegues! ¡Ay, qué buen combo! ¡Agarré ahí! ¡No! ¡Oh! Estoy tranquilo, tranquilo. Dueño de la situación. ¡Ya no puedo moverme! ¿Qué pasa? ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Esto se pone feo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate, porra! ¡Esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡àqui! ¡Ai! ¡Ahí! ¡Oh, jo, jo! No. Ya la cagué, ya la cagué. Ya la cagué, la sigo cagando. ¡No, no, no! ¡Por, mavor, sí! ¡No, no, no! no ya la estoy creando horriblemente y ya me morí y a maldita se es que está cabrón no 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 ya no voy a dejar que me pegues ya se vi que se hacen dos así es que tranquilo 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 tranquilos nos la llevamos bien no 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 esos combos como que si me están resultando o no no sé espérate espérate no ten cabrones hija qué buen combazo de qué buen combazo me dejé ahí y casi la agarro ahí está ahí está ahora si se vienen las dos yo sé cómo está esta onda ya sé cómo está esta onda una vez que empiece que empiece el desmadre que empiece el desmadre ay pendejo no estaba preparado todavía hija de tu madre espérate espérate ahí está ahí está no 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 corre corre ay no manches ay me iba a agarrar ya en las dos mira hija de su madre hija de su madre hija de su madre no espérate espérate tengo que bajarle esta ah creo que me vi goloso eh me vi goloso ah mira ahí la mate hija de su madre no pensé que ella la había matado incluso cabezazo a ver a ver chingao quédate quieta vamos a ver ya estas, ya estas, ya estas, ya no tienes escudo que voy a donde esta no se, pero ahi esta, yo estoy dando lo mejor de mi seguramente podremos hacer esto bien, como no hija de tu madre quisiste hacerle un convirri, ahi esta, ya no tienes sangre, ya no tienes sangre quizás te subestimado, claro que si, carajo, perdonarme la vida, entonces estas muy cabrona o que demonios, o que demonios antes de convertirse en calaca, ah no pero es una mujer, carlos era conocido como el la gente le consideraba un pináculo de la charrería solo le resistía un evento la gran charreada de charros charrones le quité la historia sin querer, ya ni pedo a ver, si ya la hice entrar en razón, wey tu me eres alguien mejor, ese wey que chingados a mi, mira, me dio a de tu madre ah, ya pensé que me había matado pero ya me hizo cambiar de dimensión ahí esta, mira eso es todo cambié de dimensión como balón tenemos nuevos poderes ya nada más ni le di las gracias, que grosero soy pero bueno, eso lo veremos en el siguiente video de esta serie de Wacamee Lee suscríbanse, denle like, recomienden este canal aquí les dejo las redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega de esta serie yo soy Chad esto fue Turbo Foston bye